I ain't got no time Bad bitches is the only thing I ain't got no time ¿Estás de puta coña o qué? Bad bitches, bitches is the only thing that I like You ain't, you ain't got no time Joder, macho, ¿qué te pasa últimamente? Joder, macho, 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 macho ¿Sabes? Venga, levántate aquí, te llevo a caer Con mi cabeza